La ley 7 La ley 7 El, 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 el sonido que retumba perrón Échale chino Erick Alves Ya presente, ya se ha grabado el evento La ley 7 El chino te ve en la pista grabando Y el chambor retumbando Este es lo nuevo, 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 nuevo De Tony La Cámara Chamera Un éxito más En la larga lista Ahora 2023 Se llama Quédatela Quédatela, 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 quédatela Rodita ¡Ajá! En la ley 7 Esta noche con un macho En la ley 7 El sonido que retumba perrón Aunque usted No lo crea ¡Ajá! 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 Y hermano de sangre Mi camarada Ahí está para la famosa María Tieto Que nos acompaña Todo mamacita Sabiendo que Lo dice el rumbero Con mucho, mucho, mucho La chica No te confundas Yo te salve Y no lo sabes Ella no es buena Yo lo quise de ¡Qué bonita rola! Y no te quiero ¡Qué bonito tema! Y nada Y tú no temas Se llama Quédatela Yo no la quiero Solo lo Quédatela, 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 llévatela, llévatela Que se largue la desgraciada Quédatela Amigo mío Quédatela Vamos Quédatela Escucha la letra Quédatela Escucha la letra Quédatela ¡Chamba! ¡Ah, pero qué sabor! Y toda la bandera Chaveadora, bailadora Toda la bandera Chaveadora, bailadora Esta noche ¡Para, puro bailador! ¡Puro bailador! ¡Puro bailador! ¡Puro bailador! ¡Puro chapeador! ¡Venga! Me fallaste Y eso no se hace entre hombres ¿Cómo pudiste Buscarla Sabiendo que yo la amaba? Eso se llama Tradición Tardo o temprano Se paga Dice Pancho Martínez Dice Pancho Martínez Ya llegó la gente Desde Broadway Ya nos acompañando La princes Ya llegó la princes Cachite perro Para la princes Venga Con un chavazo Bien perro Chavazo La gente Desde Broadway Con la mano Risa Dice Pancho Martínez Por tantos razones Tú me fallaste Y eso no se hace entre hombres ¿Cómo pudiste Estaduce para el cuchillo Andale cuchillo Andale cuchillo Andale cuchillo Andale Meli Andale Meli Andale Meli Venga la Meli Estaduce para el cuchillo Estaduce para el cuchillo Estaduce para el cuchillo Ella no es buena Yo lo quise demostrar ¿Quién más? ¿Quién más? Que no te quiere Que te engañaba Y tú no te lo hablas Yo no la quiero Solo lo quise Para que no podes Andale Meli Ándale caña Ándale caña Ándale caña Ah chingado Venga 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 para la bichota Y el bichote Nos dimití Pincharrumbero Pídatela Ándale bichota Ándale bichota Ándale bichote Pídatela Ándale bichote Antón Salazar Ándale bichote Ándale bichote Mi amor Y El internacional La lucha La lucha Sonido latin boy Pídatela Hoy presente mi compadre Sonido latin boy Eso La gente de frigo de Yeltsi Sonido latin boy Y la Meli Esa Meli palacio Báilale 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 Sonido estereomágico No me importa Las chicas estereomágicas La Meli Para quien más Como pudiste Buscarla Son un ching Que yo la amaba Eso se llama Tradición Tardo o temprano Se paga No te confundas Yo te salgo El Chobo López No sabes Que no baila Pero como se divierte Yo lo quise De no ser Ándale chobo Ándale chobo Ándale chobo Ándale chobo No te imaginabas Yo no la quiero Solver Tony la cámara Champera Que tú despertara Grabando el evento Quédatela Es el Chino Galvez Amigo mío Chino TV La gente de Brooklyn Siempre con de la chamba Siempre con de la chamba Quédatela El sonido que retumba Perro No sé mi tipo Venga para la Rossi Ándale Rossi Próximo domingo Sonido inglesito O antes sonido Mister Robot En este mismo lugar Próximo domingo Con lo que yo la amaba Eso se llama Venga para que la bailes Saludo latin boy No te confundas Yo te salve Y no lo sabes Ella no es buena Solo quise demostrarte Que no te quiere Que retumbe el piso Y tú no te imaginas Échale latin boy Venga que retumbe el piso Venga que retumbe el piso Que tú descartar Quédatela Échale chino Amigo mío Quédatela 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 Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo La cabra de chambera Ay mamatita Para la familia Agua El salón luz Anaís amar Y el braulio El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón Chambao Pan pan Pancho Martínez Chambao Chambao